Bienvenidos al canal de nuevo un fin de semana con las noticias tecnológicas más importantes y vamos a conocer cómo va a ser, aunque creo que no va a cambiar demasiado, los futuros Samsung Galaxy Z Fold 6 y Flip 6 y también se está rumoreando que van a llevar los mismos sensores que llevan anteriormente las cámaras del Fold 5. Todo esto ahora lo veremos. Además parece que tendremos también el Galaxy Watch Fan Edition y se ha filtrado el precio, el reloj inteligente de la serie que vendrá en nada, más económico que he visto yo hasta la fecha, al menos por parte de Samsung y ojo con el móvil asequible también de poco que está al caer. Y por último Realme está trabajando en velocidades de carga rápida hiper rápidas, ojo 300 vatios, vamos de 0 a 100 en dos minutos. Comenzamos. Antes de nada te cuento como siempre que te puedes suscribir al canal, activar la campanita y también seguir la web del canal ElRingónDeTina.com, te dejaré como siempre los enlaces a todo esto aquí debajo. Y bueno pues me gusta que cada vez haya más marcas que lancen móviles plegables tanto Fold como Flip, porque al final cuando hay pocas marcas en el mercado que te ofrecen esta tecnología suelen ser bastante caras. Ya lo hemos visto anteriormente con el Blackview Aero 10, también dentro de poco vendrá el Nubia Flip 5G, que son móviles que no son tan potentes quizá, pero más asequibles, más de gama de acceso a la mayoría de gente que no nos queremos gastar más de 1000€ en un dispositivo de este tipo, ya sea normal o como acabo de decir plegable. Pues bien, vamos a conocer antes de nada la imagen filtrada de los Samsung Galaxy Z Fold 6 y Flip 6 que revela su diseño final. Esto ya Samsung, al igual que Apple, nos acostumbra a tener móviles con diseños similares, quizá un poquito más finos, pero al fin y al cabo muy parecidos. Esto viene porque la primera imagen se ha recogido en un sitio web de Samsung de Kazajistán, vamos que de aquí al lado pues siempre se fue, se suele filtrar algo y además también vendrá con la tecnología de inteligencia artificial destinado para estos móviles plegables que parece que van a tener algo diferente también este sector a la gama de los S24 series, pero bueno, ahí se puede ver el diseño, planito, tres cámaras, una estética muy similar, quizá algo más recto, líneas no tan modernas, aunque bueno, esto parece también un render, no parece como que fuera una imagen del diseño final, o no sé, me da sensación. Y luego tendríamos aquí el Flip que también se adentra un poquito más en la cámara, pero no como el Motorola que tengo en mente, que sí que abarcaba todo a la parte trasera, incluso por dentro de la cámara, salvo esos dos ojos, lógicamente, que le daba pues más aprovechamiento a esta pantalla externa en el caso del Flip. En este caso no tendría cambios estéticos importantes, va a conservar el mismo diseño que la generación anterior y también la disposición de las cámaras es en horizontal al igual que anteriormente. Además también en este caso van a contar con el Snapdragon 8G3 para que sean más eficientes, tengan más potencia y también con baterías de carga rápida, semilenta o semirápida, no sé cómo llamarlo ya, de 25W, por supuesto, sin el cargador incluido en la caja. También se rumorea que la marca presentará los nuevos modelos el próximo 10 de julio en el nuevo Unpack, que ya está al caer. Bueno, buenas noticias, pero también malas noticias porque van a ser especialmente móviles bastante caros. Y también he visto que se han estancado un poquito las marcas, no ya a nivel de plegable, sino a nivel general, porque según se rumorea, tendrían las mismas cámaras que el Z Fold 5, incluso que las del Z Fold 4. Esto lo ha dicho Ice Universe en un comunicado, bueno, en una filtración en el medio X o en medio Twitter, que contará con el mismo sensor en principio de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8, un teleobjetivo de 10 con apertura 2.4 y un óptico de 3 momentos, aquí me gusta esto, y un ultra gran angular de 12 con apertura 2.2 y un angular de 123 grados. Yo lo veo bien, pero sí que es verdad que a lo mejor pues yo echo en falta un plegable que tengan las cámaras, por ejemplo, que tiene actualmente el Samsung Galaxy S24 Ultra. Ahí yo creo que sí que habría un cambio bastante significativo y también que justificaría algo más el precio de estos móviles tan caros. ¿Cuál es tu opinión? Déjame la aquí abajo. Y ojo a esta noticia porque yo sinceramente no la esperaba, un reloj inteligente de Samsung económico. Bueno, a veces son bastante caros, depende del modelo por supuesto, pero una versión Fan Edition a un precio que no está nada mal. El filtrado, el precio del Galaxy Watch Fan Edition, el reloj asequible de Samsung, y bueno, pues imagino que se presentará también ese día 10 de julio. Y ojo al precio, una filtración reciente afirma que el Galaxy Watch Fan Edition tendrá un precio de 199 euros. Vendría en tres colores, el negro que parece muy bonito, el azul y el rosa, pero como se puede apreciar, al ser un móvil, un reloj inteligente económico, pues sí que se aprecian bastante los biseles cuando le pones un fondo más clarito. Esto también pasó anteriormente con los dispositivos de Pixel de Google, pero por ejemplo en color negro se disimula bastante y yo no lo veo mal, lo veo un parecido similar al Watch 6, al básico. Contará con una pantalla Super AMOLED de 1,2 pulgadas, o sea que perfecto para aquellos que van buscando algo circular y que sea, pues que encaje perfectamente en la muñeca, de resolución alta, casi 400x400, con el Exynos W920 de dos núcleos y también tendría 1,5 GB de RAM y 17 demo interna para bajarte tu lista de Spotify, de música, de lo que sea, fotografías y también se espera que ejecute Wear OS 4.0 bajo la interfaz de One UI Watch, que no está mal a mi parecer, simplemente que el nivel de batería, pues yo creo que va a aguantar un día, día y medio, porque tendremos 247 miliamperos hora, aparte de tener resistencias militares, de golpes, de caídas, también resistencia al agua hasta 5 atmósferas. Estos serían los tres colores del Watch Fan Edition, filtrado, rosa, azul y negro, a un precio bastante barato. Y bastante barato también es lo que hace poco con sus dispositivos móviles, pues también se espera que Poco saque el M6 4G, que bueno, si no es muy caro, pues es entendible, pero hoy en día sacará con 4G, para aquellos que no van buscando algo muy potente y que con alto rendimiento, pues puede estar bien, pero ya no sé por qué no ponen directamente todo 5G. Se lanzaría el 11 de junio y el precio está también confirmado. Este sería el dispositivo, en diferentes colores, una especie de oro plata, creo que es plata, con dos colores, la verdad que me recuerda mucho al Realme GT6, o el GT6 me recuerda a este, o este me recuerda al GT6, a los móviles de Realme, ya lo veréis más adelante. El morado con dos colores y el negro también que me parece muy bonito y elegante, aunque el logotipo de Poco, pues yo creo que habría falta un pequeño remodelado que fuera más actual y que no quedara tan raro, al menos a mí me lo parece cuando lo ponen implementado en la parte posterior del terminal. En principio, cámara principal de 108 megapíxeles, bueno, bien, con 33 vatios de carga rápida, imagino que serán 5000 mAh, con dos versiones de 6 más 128 por 129 dólares, esto no sé de dónde es, ahora lo veremos, y 149 de la versión de 8 más 256 gigas, un móvil muy asequible, que va a ser pues similar al Redmi 13 4G en término de diseño y seguramente también a nivel de características, pero un móvil asequible con buenas especificaciones. Y termino con la reina de las velocidades de carga rápida implementadas en dispositivos móviles, también junto con Oppo, hablo de Realme, que parece que está trabajando en velocidades de 300 vatios, esto quiere decir que si antes, creo recordar que con 4.500 mAh que tenía el Realme GT3, alguno de estos, cargaba la batería en 8 o 10 minutos, pues esto va a significar que se cargue en 5 o 6 minutos una batería de 4.500 o 5.000 mAh. Como dice la noticia, Realme no es la primera marca en trabajar con tantas velocidades, pero Redmi confirmó anteriormente que está desarrollando una tecnología similar, donde la empresa incluso llegó a ofrecer una muestra de las velocidades que pueden alcanzar con los 300 vatios en teléfono. Sí que es verdad que yo esto no lo dejaría cargando por la noche al lado mío, por si acaso explota, pero la demostración arrojó resultados impresionantes y el teléfono prototipo alcanzó el 50% de carga en menos de 3 minutos y una carga completa al 100% en poco menos de 5 minutos. Es decir, mientras que te estás duchando lo pones a cargar y ya lo tienes al 100%, pero ya desde hace tiempo. Yo creo que es una locura a nivel de potencia. Yo, sinceramente, una velocidad de 67-80 vatios creo que es más que suficiente, pero si nos ponen esto y eso no implica que se degrade más la batería con el paso del tiempo o en el paso de las recargas, viene bien. O al menos que nos aseguren durante dos o tres años que esa batería va a estar sana para poder seguir funcionando y que no perdamos autonomía en ellas cuando estamos tanto tiempo cargándolo y usándolo de forma personal. Y hasta aquí las noticias han sido gracias a Jean León. Tienes muchas más en la página web del canal Donde? En el Rincón de China.com. Como dije al comienzo del vídeo, te dejo todos los enlaces aquí debajo. Espero que te haya gustado. Si es así, me puedes dejar algún like, que siempre bienvenido. Suscríbete, activa la campanita y te espero en el próximo. Hasta luego.